El Corkini, marginado por el cine estatal, colaboró después en Canal 11, institución para la que realizó varios programas culturales y videoteatros, convencido de la imposibilidad de seguir haciendo cine de autor, en los 80 logró realizar una serie de videofilmes de medio del agrometraje que le permitieron desarrollar sus afanes experimentales, tanto de forma como de contenido, figuras de la pasión, las lupitas y relatos, huelga, señoras y señores, querida Benita y forjadores. A partir de 1990 colaboró en el área de televisión y video de la Universidad de Guadalajara, para la que realizó una nueva serie de videofilmes cuyos temas tenían que ver con la cultura y la situación social del Estado. Al respecto, decía, también filmó los videos pasajeros de Ilumina, Urbana y Natalia, filmaciones libres de dos relatos de Juan Ruy. El maestro consideraba que, sobre su intenso trabajo en video, el maestro consideraba que no era necesariamente lo mejor, pero es lo que se puede, decía. Yo fui el primero que trajo el video a México, se trabajaba en dos pulgadas, de ahí se pasó a una pulgada, pero era muy caro y era el peor sistema que tuvo el video. Yo llamo al video el arte posible, puede quedar bien o mal, pero se puede hacer como hicimos nosotros, un corto de una película del agrometraje. Yo no voy a defender mis películas, yo soy enemigo a mis películas. Su obra más reciente, fueron Cantatas por la Independencia en 2010 y El Maestro Prodigioso, una película corta que está hecha con fotos, nada en movimiento. Todo ello fue antes de recibir el aveir de oro por su trayectoria, meses antes de su muerte. Con este Ariel, una reivindicación a su arrojo y audaces que llegó al final de su vida. Yo digo que el cine ya murió, decía Corquillo. Viva el cine digital. Si uno mete una película al satélite, uno puede meter mil películas. Nadie sabe lo que pesa una película más que el director. Es una pesadilla. Se le caen a uno los brazos. No es lo mismo, no es mejor. El cine es un hermano que quería muchísimo, pero se murió. Ya lo enterramos. Yo siempre he hecho un cine pobre, no económico, y dentro de eso hicimos una serie de cuentos entre los que se encuentra El Maestro Prodigioso. Memorias de un loco, la misión, etc. Para hacer Memorias de un loco, me fui a Estados Unidos. Me fui a una tienda de fotos y le dije al señor que quería una cámara que costó menos de 900 dólares. Qué mejor actor que yo, que no cobraba, estaba ahí, que no sé qué. Cuando estaba de actor, Ángel, que era su asistente, tomaba las fotos. Lo más costoso de la película fue un globo terráqueo que compré en 250 pesos. Al final de su vida, El Maestro Corquillo, que ya escribía con una H su apellido, Corquillo, con D-H-I al final, seguía con entusiasmo y con la esperanza de realizar un proyecto más. Teresa a escena, visiones y exclamaciones de la ruin y pecadora Santa Madre, Teresa de Jesús, del alma a su Dios. Una ópera bolero pensada en foto, video y film. Dejó siempre, hasta el último día de su vida, pues se mostró y se manifestó con esa vocación de ser audaz y vanguardista, ¿no? Y pues sí, que es un fotógrafo y una personalidad muy importante del cine mexicano. Gracias. Bueno, pues me parece interesantísimo rescatar el trabajo de Corquillo. Creo que sí, ya hace un rato pudimos hablar de que, sin duda, El Indio Fernández es importantísimo y su trabajo para el cine, pues obviamente no se puede borrar, pero podemos ver, escuchar sin sonido las tomas de Figueroa y hablar de la prominencia de la fotografía sobre otros factores que componen la cinematografía de esta época de oro. Yo creo que también todos reconocemos la grandeza de Jodorowsky, sería igual ridículo decir que Jodorowsky no sería quien es sin Corquillo, pero creo que sí podemos afirmar que la aportación de Corquillo a la obra de Jodorowsky es absolutamente estratégica. O sea, también cuando vemos Pat Nuncio Santo y estas películas podemos ver que realmente mucho de las aportaciones del cine de Jodorowsky está en Corquillo. Y entonces, la verdad, súper oportuno rescatarlo, también como un padre del video, del video experimental, que se ha convertido en toda otra línea del trabajo audiovisual. Súper interesante. Muchas gracias. 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 Gracias.